Habló Dorni nuevamente. Habló Dorni y esta vez hizo una serie de anuncios en relación a lo que sería desarmar lo que es la burocracia de registros automotores y también una reducción en lo que son los trámites que implicaría un ahorro de 36 mil millones de pesos. Pero mira, escuchemos qué es lo que decía. Dale. Contarles que el Ministerio de Justicia de la Nación definió una serie de medidas para desarmar la burocracia de los registros automotores y bajar los costos de trámites. Entre estas medidas, que solo son un primer paso, se destaca la reducción del trancel de las transferencias al 1%, se elimina el cobro de cédulas de identificación automotor, chapas patentes, títulos y certificaciones de dos firmas. Además, se habilita la libre elección del registro automotor para los usuarios, la creación del legajo único digital, perdón, el legajo digital único y el establecimiento de un tope para las ganancias de los registros automotores. Además, con la nueva normativa, se le pone fin al monopolio de la casa de la moneda en la provisión exclusiva de insumos como patentes y cédulas verdes. Patricia Vázquez es diputada nacional de PRO. Gracias por estar con nosotros, Patricia. Gracias a vos. Vení trabajando y mucho por el tema del registro automotor. Contame cómo valorás esto y dónde estamos parados. Bueno, yo presenté el proyecto, como todos saben, el 13 de diciembre. Estoy, parezco una obsesiva con el tema de los registros, pero bueno, creo que ya no daba para más. Es un sistema nefasto que no existe en ningún lugar del mundo. Mi proyecto todavía no logró tener tratamiento en comisiones. No es fácil eliminar una banda de corrupción, te diría, tan grande, política y económica, porque acá se mueve mucha guita. Yo no sé si tienen idea, pero estamos hablando de cientos de miles de millones al año. Son 3 millones de operaciones entre inscripciones de 0 kilómetro y transferencias de auto, moto y maquinaria agraria al año. Eso con un sistema, con un problema recesivo. Imaginate cuando esto pueda empezar a tener más actividad comercial. Sería infinita la cantidad de plata. ¿Qué se lleva ese sistema? Yo celebro, evidentemente, bueno, hemos estado trabajando también con el gobierno con el tema de otro proyecto que es de licencias, de la renovación de licencias que recientemente se trató, pero a mi criterio siempre insisto que en paralelo deberíamos tratar el proyecto que yo presenté. ¿Por qué? Porque comparto, por supuesto, reitero, lo celebro, que avancemos en eliminar todo el sistema. Pero esto, en el impacto en la gente, que es lo que en realidad a mí más me preocupa, no se percibe mucho. De hecho, cerraron algunos registros, ¿cierto? 130 y pico. Sí, algunos, sí. El impacto en la gente fue nulo. Cuando se habló de la digitalización, ya en la época de Macri, de los registros que se comenzó a digitalizar, también fue nulo. Porque vos el 08 lo tenés que firmar igual, tenés que ir igual, tenés que pedir el turno igual. En una palabra, sigue estando el curro de Acara, sigue estando el curro de la Cámara de Comercio Automotor y siguen existiendo los registros regionales. ¿Cuál es el punto de la regionalización que más me preocupó siempre? Es que al no haber regionalización, se cae el hecho imponible del sellado. Que es lo que yo trato de sacar del medio también, porque ojo, que en el costo del 7, 8% que vos tenés como ciudadano a pie en cualquier transacción, hay una parte impositiva y una parte burocrática. La parte impositiva es muy alta. Es ingresos brutos, es el sellado. El sellado es 3% en general. No es poco. Te diría promedio en el país. Algunos un poco más, algunos un poco menos. Pero, a ver, acá están hablando de... No hay una resolución, por lo que veo es un comunicado del Ministerio de Justicia. Hay una reducción de un arancel que yo proponía, arancel único. Yo proponía un arancel único del valor de un tanque nafta. Y te digo que son muchos miles de millones de pesos que recibiría el tesoro que hoy no recibe, porque se lo come todo el sistema de ACARA, la Cámara de Comercio y los registros. Ahora están hablando de un tope de un 1%. Bien, ya estamos bajando mucho. Ahora, a mí me preocupa que no habiendo un tratamiento de ley que sea más sustentable y más previsible para el ciudadano, hoy el ciudadano de a pie está muy confundido. ¿Por qué? Se suspendieron las cédulas azules. Bueno, la gente no sabe a quién autorizar, cómo autorizar, si tiene que autorizar, si tengo una empresa, tengo 10 choferes, no sé cómo los autorizo a salir del país. Ese es un problema. El otro problema es que hoy por hoy los registros están trabajando a destajo porque están sacando menos plata porque les bajaron los... Mejor dicho, no les aumentaron los emolumentos, con lo cual no hay chapas patentes, no hay... Te dicen que el registro... Te cobran, te cobran. Lo peor de todo es que te cobran la chapa, te cobran la cédula y no te la dan porque no hay... Dicen que no hay elementos. Por eso hoy Adorni, y celebro que así sea, le saca finalmente el monopolio a la Casa de la Moneda, que era la única que lo podía hacer y en cualquier lugar del mundo las chapas te llegan a donde se... ¿Sabes qué? La otra vez que viniste me llamó un grupo de titulares de registro de automotor muy ofendido, estaba muy enojado, muy bien. La verdad que me llamaron con muchísima corrección, me junté con ellos, me explicaron, me decían... Pero, ¿y qué hacemos con todos los empleados que tenemos los registros de propiedad del automotor? Digo que el emolumento se quedó congelado. Si se cierran los registros, ¿a dónde van a parar? ¿Te traslado? Quiero decir, nobleza obliga a estas dos personas con las que me reuní, no son de los acuerdos políticos, ¿viste? Los que cuando repartían registro... De Granillo, Campo, esta parte, casi todos. Me acuerdo de Granillo porque cuando yo empecé a trabajar de esto, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, a ver, a mí también me han venido a ver, a mí también me hablan y yo los recibo a todos. Entiendo, esto es una cuestión de ecuación de lógica. Yo estoy tratando de legislar para 46 millones de argentinos y beneficiarlos a todos, por igual. Ahora, hay un costo, sí hay un costo. Eventualmente hay un costo cuando en la modernidad, que dentro de cinco años la inteligencia artificial nos va a dejar a muchos complicados con nuestras funciones o nuestro trabajo, la realidad es que no podemos seguir atados a un sistema, primero, corrupto. Segundo, de curro absoluto. Tercero, burocrático. Y cuarto, antiguo. No hay ningún lugar del mundo donde haya todo este circo de intermediación que son pymes particulares, porque a un particular le dieron la facultad de certificar. O sea, le dijeron, para mañana vos ya sos escribano, ya podés certificar firma. Le pusieron una condición, hacés lo que quieras. O sea, es tu pyme. En una palabra, si yo te doy un registro a vos, le doy un registro a él y a ella, cada uno de ustedes puede elegir tener uno, dos, tres, cinco, diez empleados, poner el local en la avenida 9 de julio o ponerlo en Villa Crespo. Pueden elegir cómo funciona su empresa. Sí, sí, tenés el que te atiende muy bien, el que es un desastre. Sí, claro. Pero eso sí, todos atienden medio día. Medio día. Medio día. La tensión en nuestro país de la administración pública en general o estas derivaciones, es insólito. No existen ninguno. Pues los bancos. En este país tenemos bancos que atienden de 10 a 15. Hoy estoy con los bancos. Y ahora acá me toqué los bancos. Esto es a las 2. ¿Eh? Esto es a las 2. Hasta las 2. Es ridículo. Te digo, porque yo un día llegué... 2 y... 2, 0, 3. 3 y no se... Olvidate. No lo pude hacer. Es vergonzoso. Me resumí, lo hiciste la otra vez, ¿cómo sería tu sistema? ¿Cómo funcionaría el caso que aprobaran tu ley? Bueno, yo propuse un sistema nacional único digital, un registro nacional único digital que tenga interrelación con todas las bases de datos, sobre todo RENAPER, policía, judicial, seguros. En una palabra, para que vos, comprador, tengas una historia clínica del vehículo que vas a comprar, saber si tuvo choques, si estuvo tan vargado, tiene orden de secuestro, lo afanaron. Toda la historia del auto. Segundo, y muy importante, yo propongo una patente única de por vida, relacionada y vinculada a tu DNI o a tu CUIT, si sos personal. La patente te la llevas vos. Te la llevas vos, pero, a ver, burdamente es eso, vos te llevas la chapa, te das esto y ya se la cambiás. Pero el fondo más importante es que todo lo que hace a ese número de patente es tu responsabilidad. No hay más declaración de denuncia de venta por la responsabilidad civil, no hay más historia de que venga ARBA tres meses, seis meses después. Che, vení, me debés patente. ¿Cómo que te debo patente? Pagué el libre deuda, te avisé que denuncié la venta. ¿Por qué te debo patente? No, porque todavía a mí me figura, bueno, eso se resolvería y también da mucha más seguridad jurídica. También propongo un arancel único, que es el valor, como lo propongo yo, de un tanque de nafta, que creo que es suficiente porque es un acto registral. A ver, en cualquier lugar del mundo, de hecho hoy Brasil tiene un sistema absolutamente digital, cuesta 47 dólares y los hacen en 11 segundos. Está bueno. ¿Algo más tenemos que preguntar, señor? ¿Qué pasa con...? Porque vos nombraste a CARA, la Asociación de Concesionarios. ¿Eso pagaba sueldos del Estado con este sistema? Es así de complejo el sistema. ¿Y? A CARA es supuestamente un ente cooperador. Pasó de ser un ente cooperador a recaudador y financiero. Sobre todo el aspecto financiero, y yo lo conozco muy bien porque cuando fui Secretaria de Coordinación del Ministerio de Seguridad, me dijeron que yo tenía un presupuesto del cual podía disponer libremente y no tenía que rendir cuenta. Y me sorprendí en encontrarme con esta caja de ACARA. Todo lo que vos pagás, lo que todos pagamos de formulario, va a parar un 30% de lo que recauda el registro al Ministerio de Justicia y Seguridad. Lo administra ACARA. Pero ACARA no sale gratis, sale un 5% de todo lo que se recauda, comisión, y además ACARA cobra comisión cuando va a la Casa de la Moneda, encarga un formulario, le sube una comisión del 20%, le carga 20%, se lo da al titular de registro con ese 20% excedente y el ciudadano de pie es el Gil que termina pagando todo esto. No sé qué van a hacer con ACARA. Esto es lo que me preocupa, ACARA y Cámara de Comercio Automotor no debería seguir contratando gente del Estado porque es el principal empleador en negro y eso no está bien. Problema muy profundo para corregir. Yo buena, me encanta. Qué buena. Viste que a veces mostramos la rubia teñida que se cuesta cosas más. Es una clave. ¿La conocés a Carolina Gailar? Uf, está terrible. La conoce, la conoce, la conoce. No solamente la conozco, la padezco, porque en un momento del otro día en la sesión le digo a ver, tengan un mínimo respeto porque realmente Bragman era intensa que Gailar la reemplaza a Bragman pero por lo menos tenía un poco más de respeto cuando el otro que piensa distinto habla. Esta mujer es absolutamente incontrolable. Total. Bueno, un placer verte. Gracias, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Tres agradecimientos muy cortitos. Ayer le quiero agradecer a Fernando Dente y toda la producción del programa. La fotografía del programa de América de Fernando Dente qué tipo talentoso es, qué buena gente es, primero. Qué talentoso, qué es eso.